Música Para la comunidad de quemados y de imagenología del hospital Simón Bolívar Un saludo especial para la alcaldesa Claudia Nayibe López Hernández Para el presidente de Párez Colombia, Lee D. Estefano y su equipo directivo Para el secretario de Salud, Alejandro Gómez López y su equipo directivo Para la gerente de la Subred Norte, Jiménez García Y todos los destacados funcionarios, sean bienvenidos al hospital Simón Bolívar Para comenzar nuestro evento, queremos compartir un video Que nos muestra la evolución e importancia de esta nueva realidad Que hoy presenta el principal hospital del país Para la atención de pacientes quemados Y que moderniza sus servicios a partir de la unión de esfuerzos Entre la empresa pública y privada Para el beneficio de los ciudadanos capitalinos y de todo el país Veamos el video Mi nombre es Ananías Martín, estoy en un accidente de tránsito en la vía Mesitas En el campo, sigo aquí en la unidad de quemados de Simón Bolívar Muy bonito, muy atendido, muy bien atendido por los médicos y por las unidades Quisiera que siguiera así, que quedaba muy bueno Que llevan una unidad muy buena para todos los quemados, para todos los que necesiten Lo que ustedes van a ver es un sueño hecho también Un sueño de que participamos muchas personas y muchas empresas Inició hace varios años con la aprobación de un proyecto por parte del Ministerio del Anterior Hospital Simón Bolívar Este proyecto contó con la financiación del Ministerio y de la Secretaría de Salud Quienes nos ayudaron con la dotación para la unidad de quemados Para los servicios de esta maravillosa institución Parex, una empresa multinacional, quería hacer una donación a todos los colombianos Encontraron en la unidad de quemados del Hospital Simón Bolívar La mejor institución para demostrarles su gratitud a Colombia Nos ayudaron entonces con la evaluación de esta maravillosa unidad de quemados Para Colombia tiene varios beneficios El primero es que se aumenta la capacidad de la unidad de cuidados intensivos Pasamos de 10 a 18 camas El otro impacto importante es que en la unidad de cuidados intermedios Se mejoran los estándares y eso ayuda a que la recuperación se haga más rápido Vamos a hacer también una intervención en urgencias Ya no tiene que ver con quemados Pero es una necesidad muy sentida del hospital Y es la posibilidad de separar niños y adultos en el ingreso a urgencias El deseo de Parex de hacer esta donación O querer hacer un regalo a Colombia El agradecimiento por los 10 años que Colombia nos ha recibido Y nos ha ayudado a crecer como compañía Tenemos gran admiración por el hospital y por la unidad Entonces nosotros nos procedimos a buscar a la doctora Patricia Reyes Que es el alma de la unidad de quemados Con la estancia hospitalaria es muy dura Hay mucha soledad, hay duelo, hay negación, hay tristeza Hay momentos de terrible depresión Y es necesario no solamente la presencia de todo el equipo médico Como el disciplinario que nos acompaña Sino el entorno Va a ser un sitio maravilloso para trabajar Y hablo en nombre de todo el equipo de salud Lo tengo absolutamente claro Aquí confluimos intereses y voluntades Del gobierno nacional, del gobierno distrital De empresas privadas Y también de la necesidad y el aporte de la institución De la Seguridad Norte Aquí quienes necesiten tener atención Integrar a sus quemaduras Van a encontrar el mejor servicio Pero sobre todo van a encontrar un equipo humano maravilloso Entrenado y preparado Para atendernos en el momento que menos quisiéramos estar en nuestro hotel Dar un poco más de confort, un poco más de espacio y traer un bienestar personal Porque eso es vital, eso es vital, es insignia por lo democrático Aquí viene todo el mundo Desde el trato, hasta el trato El número que quieran morir Porque cuando uno se quema Que no nos pase a ninguno de los que estamos acá El sitio maravilloso es acá No importa el sitio maravilloso Este es vital pues aquí en todo el norte Entonces este era de verdad lo que nosotros queríamos Realmente para el gran psicológico Porque intervinía acá Poder intervenir acá Hacer algo para Colombia Y eso es para Colombia Entonces nos sentimos muy contentos de poder entregar hoy esta primera fase Porque hoy solo entregamos la unidad de cuidados intensivos Estamos esperando en dos meses y medio Entregar ya la parte de urgencia Y hacia junio entregar la unidad de cuidados intermedios Y ahí pues incluimos lo que es esta primera parte En Colombia queremos seguir vinculados con Bogotá Porque ustedes y yo en la alcaldesa Queremos seguir vinculados con Bogotá Pero que pasemos con Bogotá No tenemos actividades acá Pues Colombia razón Pero que pasemos el consumo Acá hacemos el consumo Acá hacemos el consumo Pero también tenemos los oficinas Queremos seguir vinculados con Bogotá Queremos seguir vinculados con Bogotá Queremos seguir vinculados con Bogotá Y esperamos seguir trabajando Como hemos venido Trabajando con esta maravillosa administración De la mano para hacer cosas más de la crisis En este punto Porque todas las inversiones Que se van a dar al servicio De la ciudadanía No tienen otro objetivo Que mejorar la calidad de atención La razón de ser del sistema Son los usuarios Y la calidad de salud Siempre es poca Y son demostración De que esto está movido Por un ejército de gente Que entrega día y noche Lo mejor de sí Para atender a nuestra ciudadanía No solo a la de Bogotá No solo a la del norte Sino también A la de todo el país En el caso de este hospital Y dos palabras Alrededor de la República Hospitalaria De Bogotá Hoy Simón Bolívar Nos muestra lo que se está haciendo Pero nos interesa No este Sino todos los puntos Y en el norte Por supuesto Que estamos pendientes Del hospital de Gatibá Hay sus nuevas Asignas de Urgencias Y estamos en el hospital De Suba Y estamos revisando Chapinero Y estamos revisando Todos Cada uno De los sitios Que tiene la subredo Porque estas estructuras Tienen un mundo de años Ha prestado un servicio Maravilloso Y son patrimonio De la ciudad Y como patrimonio De la ciudad Por orden de la alcaldesa Las vamos a tratar Como patrimonio De la ciudad Vamos a invertir En su repotenciación Vamos a invertir En la redotación Con la más alta tecnología Como la que van a ver hoy Porque todos los puntos Son importantes He estado en Santa Clara He estado en San Blas Estuve en Mason Voy a ir a Tintal Estuve también en Kennedy Y mañana vamos a revisar Como van esas obras Todos los puntos Son importantes Le he pedido A todas las personas Que están aquí Que han hecho Este trabajo posible Que me acompañen Porque yo creo Que eso es lo importante Que vea la ciudad Gracias Que Bogotá y Colombia Entiendan En qué consiste Esta buena noticia Esta buena noticia No es solamente Que un hospital público Extraordinario Como el Simón Bolívar Se fortalece Mejora Mejora su infraestructura Mejora en un servicio En el que es un ejemplo No solamente para Bogotá Para Colombia Sino para América Latina Que es la unidad De atención de quemados Del hospital Simón Bolívar Un esfuerzo De más de 25 años De seres humanos Extraordinarios Tratando de sacar Esta especialidad Adelante En este hospital Esta es sobre todo Una buena noticia Porque es el ejemplo De lo que logramos hacer Cuando trabajamos Juntos Cuando unimos Propósitos Empresas privadas Como PAREX A quien le agradezco Muchísimo Su donación a Colombia Y que hayan escogido Una donación En salud En la red pública Hospitalaria De Bogotá Que es ejemplo Para América Latina Para dejar su huella Una huella más Además de su trabajo En Colombia A propósito De sus 10 años De operación En el país Es un ejemplo También De unión de esfuerzos Entre el gobierno nacional Y el gobierno local La inversión conjunta De esta empresa privada PAREX Recursos del Ministerio De Salud Y recursos De la Secretaría De Salud Y gracias a esta inversión conjunta Privada Nacional Y local Encontrarán Encontrarán ahora Mejores servicios Mejores equipos Pasar de 10 a 18 Unidades De atención De muy alto nivel En su unidad De quemados Pasar además A mejorar También sus servicios Ambulatorios Porque no solamente Recibir a la persona Que necesita Cirugías muy especializadas Como las que hace El doctor Fernández Sino también Quien los prepara Para pasar a esa cirugía Y quien organiza Todo el equipo Como la doctora Patricia Para que su servicio De recepción De emergencia De atención De cirugía De recuperación Sea de la más alta calidad Hoy lo que estamos Celebrando No es una inversión En infraestructura Sino en vida En calidad humana En calidad profesional En calidad institucional Eso es lo que vale La infraestructura Es maravillosa Es linda Se necesita Pero es un medio Es un medio Para atender A familias Y eso tiene de maravilloso Porque este hospital Funciona maravillosamente bien Y porque en particular Esta unidad Es un ejemplo Entre otras razones Aparte de su Extraordinario Personal médico Administrativo De enfermeras Porque esta es una unidad Que usa Todo el país Familias De todos los niveles Este no es un servicio De pobres Para pobres Ni de ricos Para ricos Es un servicio Público De altísima calidad Prestar la red Público Para cualquier usuario De cualquier nivel Y eso En buena medida Explica Por qué Es de tan alto nivel Y es parte De lo que tenemos Que lograr Y lo que tenemos Como propósito Con nuestro Secretario de Salud También con el Ministerio de Salud Es que la red Pública Sea de excelencia Y sea para todos No sea para los más humildes Del régimen subsidiado Solamente Cuando cualquier servicio Público En educación En salud En primera infancia Queda segregado Solo a familias De cierto nivel Económico Se empobrece Es esa solidaridad De personas De distintos niveles De oportunidades Económicas En la vida Que comparten Un mismo servicio Lo que eleva Su calidad Eso es esencial Y es parte De lo que explica El éxito De esta unidad Y en general De este hospital Y es parte De lo que tenemos Que lograr En toda la república Entonces lo que Hoy estamos celebrando Es un ejemplo De vida De protección A la vida De exaltación A la calidad humana A la perseverancia Profesional De personas Que no solamente Tienen un altísimo Nivel profesional Sino sobre todo Un altísimo Nivel humano Para prestar Su servicio A lo largo De más de 25 años Este es un esfuerzo De ciudad De más de 25 años Donde hoy Ponemos al servicio Un pasito más Para ir mejorando Ese altísimo nivel No hay otra unidad Como la de Atención de quemados Del Simón Bolívar Que tenga tan alto Nivel tecnológico Médico Para ser incluso Un proveedor internacional Vamos a tratar De que otras unidades Otros temas En la subred Puedan ir Siguiendo este ejemplo Y llegar a ese nivel Eso es realmente Lo que estamos celebrando Un esfuerzo humano Un esfuerzo Público Privado Un esfuerzo De más de 25 años Un esfuerzo Interinstitucional De inversión conjunta De recursos Privados Públicos Nacionales Locales El reconocimiento De un equipo humano Extraordinario Médico De enfermeras De familias Que han ido haciendo Las donaciones De cosas Puntuales Que también se suman La gente recibe Un servicio Y con gratitud Luego Trata de retribuir También para que otros Cuando lo necesiten Puedan seguir teniendo Esa oportunidad Eso es lo que pasa Las manos Garantizamos Garantizamos que eso Salga Perfecto Que cada peso Rinda Que cada talento De una persona Florezca Y que la necesidad De las familias Nadie quisiera tener Alguien enfermo O quemado En su familia Hay que llamar La atención De las familias Para que seamos Muy prudentes La mayoría De los niños Que llegan A esta unidad De atención Es por accidentes Caseros En los que Termina quemados Por definición Los accidentes Caseros Son casi Todos prevenibles Tenemos que Seguir haciendo Es esfuerzos Y es parte De lo que hará Nuestro programa De territorios saludables Ir con equipos A las zonas Donde hemos identificado Que hay mayor riesgo Por diferente tipo De accidente O enfermedad A aprender Entre todos Con las familias A cuidarnos mejor A tener mejores hábitos De vida saludable Para prevenir Que tengan que llegar aquí Pero si llegan aquí Que tengan la mejor Atención posible De manera que Poco a poco Vamos a ir Meorando En todos estos aspectos En los aspectos De salud territorial Y tenemos un propósito Que yo creo que Compartimos plenamente Con la política pública Nacional del Ministerio de Salud Y es que Nuestra red pública Tiene que ser De excelencia Toda Ostate Ostate El Que hay mayor riesgo Poy El Subtitulado